Pero sí vamos a recurrir y decirle a los padres y a las madres y sobre todo a los niños que no están solos. Cuesta mucho trabajo denunciar casos de este tipo. Es un sufrimiento y un dolor psicológico para los hijos y para las familias. Luego la sociedad le tiene que responder y la justicia también. Por tanto estamos elaborando un recurso que va a ser difícil y para eso hemos pedido la grabación de las 27 CDs, de los 27 DVD que componen todas las declaraciones. Estamos con esa materia elaborando el recurso para que el recurso tenga la máxima solidez necesaria para un caso como este y esperemos que se haga lo que nosotros entendemos en justicia porque a nuestro entender creemos que ha habido una desprotección de los menores. Así lo hemos defendido y seguimos defendiendo.